Tío, con lo único que está la jabada, mira que pertenece a un movimiento que es NOUFA Y un día quedamos y nos hacemos, ya sabes lo que es de torrente, ¿no? Ahí lo tenéis, es mi foto favorita de él, la evolución en seis meses de Fíndico Hola Fíndico, ¿por qué estamos aquí hablando de ti? Porque lo primero que queremos hacer es felicitarte por tu casamiento, por tu boda Todos esperamos que seas un tío muy afortunado Estoy aquí para hablar de un vídeo que hiciste, un corto me parece Con una mancuerna, y bueno pues el vídeo iba de optimizar, maximizar un curl para bíceps con mancuernas De forma que pudiéramos todavía sentir más y mejorar la contracción Todo lo que viene consigo, ¿no? Cuando uno quiere sacarle lo máximo a un ejercicio Y bueno pues ese ejercicio, lógicamente, pues vino al caso el tema de dónde colocar, ya sabes, ¿no? La mano, en vez de en el centro Bueno pues ya sabéis que si se coloca más pegada a un lado, o más pegada a otro Ojo, ¿eh? Esta mancuerna es muy estrechita, pero las hay con más distancia Luego en esta se nota muy poco, pero en otras se nota más Entonces, a ver, viene al caso, ¿vale? ¿Qué tal Anthony Montalbán? Pues lo que hizo fue un día, pues especular también con lo mismo Con que había que colocar la mancuerna de tal manera Para conseguir lo que Finnicon nos ha dicho el otro día Lo que pasa es que en ese vídeo se equivocó Y la posición que él cogió, pues fijaros, ¿no? Aquí el tema está en que si yo quiero que la supinación se pronuncie durante el gesto Es decir, que estemos trabajando en supinar Que es una de las tres funciones más conocidas del bíceps, que tiene cinco Pero de las tres más conocidas, una es la supinación precisamente Otra es la flexión del codo Y luego está la flexión de la articulación del hombro Bueno, pues la supinación, cuanto más tiempo la tengamos presente en el gesto Pues el bíceps, lógicamente, asume más rol como supinador Por lo tanto, resulta que si colocábamos aquí la mancuerna en este tope Pues lógicamente, por cuestiones elementales de física Pues la mancuerna tiene que hacer esto Por lo tanto, tendríamos que estar pensando más rato en la supinación Bueno, pues resulta que Anthony lo hizo al revés Y claro, al agarrar el otro lado, pues lo que tenía que estar haciendo era esto Pero bueno, que se equivocó De hecho, le sacamos en un vídeo Ya sabéis, un tejido tiene cualquiera Bueno, en este caso, nuestro amigo Fítmico Pues ha insistido en que deberíamos agarrar justo aquí Para que durante el gesto de la supinación Pues estuviéramos muy muy concentrados En que la mancuerna no caiga, lógicamente Y la supinación fuera predominante A ver, lo primero que te tengo que decir, Fítmico Es una cosa que tiene que quedar aquí muy clarita, ¿vale? Todos los seres humanos, especialmente los hombres Pues tenemos un brazo dominante Un brazo que usamos más Y que por lo tanto se cansa más Tiene más carga acumulada de trabajo Y lógicamente recupera peor Y siempre notas que ese brazo está más fatigado Entonces, tú te has equivocado Y has cogido el brazo fatigado Ese brazo que probablemente tenía déficit De recuperación, de supercompensación De fosfocreatina y de glucógeno muscular ¿De acuerdo? Perdón, un segundo Mensaje de Fítmico Ay, no, la has cagado Yo no tengo déficit ni descompensación entre mis brazos Yo nunca uso un brazo más que otro Porque yo no me pajeo Ahora que me acuerdo Yo había oído algo de eso Perdón, Fítmico Es una cagada mía Efectivamente A ti no te afecta Por lo tanto No podemos analizarlo como un problema de exceso o sobreuso A ver, ya lo he dicho antes Yo, por lo que sé Hasta donde yo llego Esa descompensación existe Y en algunos casos Existen hasta niveles extraordinarios Por lo tanto Y basándome en mi experiencia Con el paso de los años Mi recomendación es Intentar usar los dos brazos Siempre por igual Turnarse Es así de sencillo Por lo tanto Ese es mi consejo Y nada Que nos vemos cuando quieras Muchas gracias por el mensaje Y un día quedamos Y nos hacemos Ya sabes lo que dice Torrente Hola ¿Le gusta revolcarse por la paja? Es muy divertido ¡Ay! ¡Le revolcarse! ¡Le revolcarse por la paja! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Bueno, pues ahora Si te parece bien Nos vamos a poner ya un poquito En plan serio Vamos a ver Cuando cogemos una mancuerna En el centro Y nos ponemos en supinación Y debo deciros Que hay muchas personas Que con una mancuerna Tienden a girar abajo Y a girar sobre la marcha Esto lo hemos visto En varios vídeos Pues a ver Se pierden lo mejor Porque entre la posición Más abajo En total extensión del codo Previa a la flexión Y los 90 grados Es donde realmente Tenemos un trabajo Extenuante Y por lo tanto Si tú giras Durante ese ángulo Pues te pierdes La máxima solicitación mecánica Y por tanto El máximo reclutamiento De las fibras del bíceps Luego a veces dice la gente Oye ¿Y cómo podemos igualar La cabeza larga Con la cabeza corta? A ver Si giramos por el camino Y le quitamos por así decirlo Al bíceps Toda la salsa Porque claro Cuando subimos en posición de martillo Quiero que sepas Que hay otros músculos Que son muy poderosos Uno muy poderoso Es el braquial anterior Está por aquí en medio ¿De acuerdo? Que es monoarticular Y cuando tú trabajas En flexión de codo Siempre interviene La única forma de quitarle el trabajo Es supinar Y supinar Es lo que hacemos Lógicamente Cuando queremos que trabaje más el bíceps La bola Entonces lógicamente Pues claro La gente piensa Bueno pues Vamos a supinar más Pero claro Si yo estoy supinando Durante todo el gesto Durante todo el recorrido Y tengo el objetivo conseguido Pues lo que no tiene sentido es Cuando estamos al final del movimiento Aquí arriba Es provocar Como dicen algunos Todavía más supinación Cuando provocamos más supinación Lo que estamos haciendo es Sin ninguna resistencia Exponernos A que todos los ligamentos Estos que estabilizan la muñeca Y que sujetan Verdad de nuestra mano Y la conectan Con nuestro antebrazo A que sufran un estrés Que no es asumible En una articulación Que os diré que Históricamente A lo largo de toda mi carrera Como entrenador Ha dado muchos problemas Porque muchas de las personas A las que he entrenado Pues no se limitaban Simplemente a hacer pesas Y punto Sino que muchas jugaban Al baloncesto Jugaban al balonmano Jugaban al voleibol Jugaban con deportes de raqueta Gimnastas Bailarines De todo un poquito ¿No? Entonces lógicamente Muchos de ellos han venido Y de ellas Con problemas de muñeca Y a mi lo que me ha funcionado Siempre es Decirles Una vez ya El problema manifestado Es la muñeca Una articulación Que hay que intentar Que se mueva Lo menos posible Por lo que Si no es posible Inmovilizarla Que ya sabéis que no Porque hay que trabajar Porque Bueno ya sabes ¿No? Que tienes esas cosas Que de vez en cuando Pues no sabes hacer Con la otra mano ¿No? Bueno pues es una muñeca Que hay que intentar Que no se mueva O que se mueva lo menos posible Por lo cual la muñequera Una muñequera que no Atrape demasiado ¿Vale? La muñeca Pues la muñequera Es una especie de Recordatorio De que Bueno Algo está pasando Y por lo tanto Intentarás Agarrar con más cuidado Apoyar con más cuidado Tirar con más cuidado Empujar con más cuidado Hasta que por ejemplo Situaciones que Son habituales Como una rotura de escafoides Que es un huesecito Que está por aquí Escondido Que en la imagen radiográfica A veces aparece como Si no pasase nada Bueno pues es una patología Que a veces da muchos problemas Porque se detecta muy mal En la imagen de rayos X Y los médicos A veces no son concluyentes Por lo cual La única manera de salir De ese atolladero Es Inmovilizar Si hay duda O al menos Hacer una inmovilización parcial O como yo digo psicológica Por lo tanto Las muñecas Pues yo no jugaría con ellas A ver No es un vídeo No es un vídeo muy complicado Yo creo que Para sacarle partido al bíceps Supinad A ver Las barras Las poleas Cuando nos agarramos Con agarre invertido Simplemente cuando alguno Tiene molestias de muñeca asociadas Pues coge una barra Z La barra Z La barra Z Lógicamente pues alivia Precisamente esa supinación De la que estamos hablando Pero mantiene Un gran porcentaje De trabajo de bíceps Por lo tanto Deberíamos alejarnos De estas cosas Que llevan Asociadas Rotaciones excesivas En puntos En los cuales A lo mejor No somos capaces De controlar esa rotación Bueno pues Simplemente por el peso A ver A mi lo que me gustaría Es que Otra vez Fíndico Perdona Que por aluseres Es que la próxima vez Que hagas esta prueba muscular Pues la hagas Con una pesa De quince Diecisiete y medio O veinte Porque no lo digo Una de seis O de cuatro No No idea Que una de veinte kilos Cuando estás con veinte kilos Este tipo de juegos Pues ya no son Tan Tan fácil Porque desde el primer momento Notamos que algo No está bajo nuestro control Yo recomendaré Siempre Siempre El máximo equilibrio El punto Vamos Perfecto En el centro de la mancuerna Y la supinación completa Y arriba No hace falta más Es un punto donde Es absurdo Porque ya no hay resistencia Y en la parte inferior Si empezamos en supinación Tenemos el trabajo Suficientemente bien repartido Entre la cabeza corta Y la cabeza larga Os recuerdo Si giramos Y trabajamos en posición martillo La cabeza corta Asume más responsabilidad Y sus homónimos En esa línea de trabajo Que son El brachial anterior Que ya he mencionado Y uno que se menciona muy poco Pero que estaría involucrado En el movimiento En el cual el hombro También inicia un poquito De flexión Para todavía terminar De contraer más el bíceps Bueno Pues en esa situación El coracobrachial El coracobrachial Absorbería un porcentaje Que tampoco Ni mucho menos Está haciendo Que el trabajo óptimo Sea de Bueno De lo que queremos Del bíceps brachial A ver diréis Oye Y los demás No se trabajan Sí Y hay que trabajarlos todos Por eso Cuando hacemos bíceps Hacemos trabajos En posición de supinación Hacemos trabajos En posición de martillo Y también hacemos Trabajos en posición De brachial O curl invertido Y muchas veces La gente no tiene claro Cómo programar Pero realmente Si tú programas En una tabla Una posición en curl invertido Una posición neutra Y una posición en supinación Si tú metes un ejercicio De cada uno de esos tres tipos De alguna manera Tú lo que estás intentando Globalmente Es que todos los flexores Trabajen al unísono Entonces bueno Pues eso sería una forma De programar Inteligente A no ser que tú notes Que tu bíceps No progresa bien Si tu bíceps No progresa bien Por favor Siempre Siempre en supinación Pero en supinación Nada más No hagas Extra supinación Porque todo tu trabajo Se va a la mierda Si te revientas Una muñeca ¿De acuerdo? Bueno pues eso es lo que quería decir Y nada más Bueno Otra cosita Fíntico A ver Que yo sé que ahora El tema Pues lógicamente Ya no tiene tanta Trascendencia Pero a ver tío Con lo rica Que está la fabada Mira que pertenecer A un movimiento Que es No fa No a la fabada De verdad Es que tenéis Unas manías más raras Iron Masters Forever Gracias a todos Por estar en este vídeo Que espero que os haya gustado No solo por el tono distendido Y cachondo ¿Vale? Cachondo bilateral Sino porque creo Que los temas relacionados Con lo mía Que son delicados Y hay que tener cuidadito Y mira que es dura Que resiste pinos Y pinos apoyos Que resiste agarres Es que resiste empujes Mira que es dura Pero el día Que te haces daño Es que te corta el rollo Te lo corta totalmente Vamos Es un Biceps Coitus Interruptus Vamos a demostrarle lo que somos capaces Sin pensarlo Únete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters Iron Masters ¿Vale? 1 2 с